Chipiona es de cine, es un proyecto que empiezan a hacer hoy aquí en el Ayuntamiento de Chipiona. Estamos con el alcalde de nuestra localidad, Luis Mario Parcero, con el productor César Martínez y con nuestro paisano Castro Lorenzo, también director de ese documental que ya ustedes han oído hablar de él y que se presentó en el Festival de Cine de Sevilla y que ahora va a Málaga. Explicaremos eso ahora a continuación, pero antes que el alcalde de Chipiona nos diga un poco en qué consiste este proyecto que, como digo, empieza a nacer hoy bajo el nombre de Chipiona es de cine. Alcalde. Bueno, pues efectivamente, no empieza a nacer ahora. Llevo ya 10 o 12 años dando la lata un poquito de que me gustaría poner en evidencia que Chipiona es de cine, Chipiona es de cine. Aquí se han rodado muchas películas, ¿no? Ya la de La Lola se va a los puertos, la del Zorro Negro, la de García Pelayo y muchas más producciones. Pero ahora tenemos la oportunidad, gracias a nuestro cineasta ilustre que tenemos aquí, don Antonio Castro Lorenzo, que, bueno, con su evolución y su crecimiento importante, lo estamos viendo ahora en Málaga, en Sevilla y tal y cual, pues nos trae aquí a un productor, ¿no? Con idea de hacer una película importante basada en Chipiona, que estamos ahí estableciendo, pues, un convenio de colaboración. No solamente el hecho de hacer una película y nos vamos, sino el hecho de que Chipiona permanentemente sea un film office, es decir, una ciudad que puedas recoger, que otros cineastas, que la formación, que podamos dar cursos, que esto tiene una luminosidad extraordinaria, que tenemos un invierno magnífico, con una climatología ideal, que puede acoger aquí a muchas, muchas personas en este rinconcito tan nuestro y que aquí hay proyectos que se pueden hacer magníficamente. Ya le hemos avanzado también una posible película, esa que hemos hablado del Conde de Reglas, por poner un ejemplo, ¿no? Pues crear aquí formación, empleo, igual que él está de Chipiona y está en ese mundo, conoce que hay posibilidades para otros jóvenes, para otras personas que puedan tener acceso a otro tipo de especificaciones en este mundo del cine. Tenemos a Málaga, capital mundial de la cinematografía, ¿no? Estamos en un mundo que hay que moverse, ¿no? Entonces, la Chipiona de Cine hay que ponerla en marcha y vamos a trabajar con ellos para poder hacerlo. Es la primera reunión que mantendremos personalmente, aunque hemos tenido conversaciones administrativas, ya por documentación, pero a partir de ahora nos ponemos en marcha en este tema con Chipiona Cine, con César Martínez, con Antonio Castro. César Martínez, antes que nada, bienvenido a Chipiona. Bien hallado, muy bien hallado, siempre en Chipiona. Supongo que esta ciudad ya la conocí. La conozco, la conozco y he tenido la suerte ya de incluso grabar y rodar la película que hemos hecho documental también sobre Gonzalo García Pelayo. Quiero decir, cuando Gonzalo hizo Lejos del mar, luego nosotros la hemos metido en una película, que también está Antonio Castro como director de fotografía. Pero aparte, yo ya había venido a Chipiona. Quiero decir, venir a Cádiz y no venir a Chipiona, vamos, es un pecado. No se puede uno permitir, ¿cómo no ir a Chipiona? Hicimos una película también sobre Caballero Bonal, que como sabéis, estaba entre Sanlúcar y Chipiona. Y también conocemos la tierra y nos gusta mucho la tierra. Y como dice el alcalde, Chipiona es una ciudad con muchísimas posibilidades a nivel de cine, a nivel de dar a conocer la ciudad, que es también nuestro objetivo. No venimos a hacer una película en donde utilizamos exteriores que puede haber en otro sitio. No, la película que queremos es... Chipiona es protagonista de la película. Y Chipiona puede ser la película una de las actividades de inicio, fundacional, podemos decir, de esa Chipiona de cine. O sea, que creo que la idea de unir la Chipiona con el cine, la película puede ser un vehículo extraordinario para ello. Castro, una persona como César, que tú bien conoces, que además tiene un currículum tan amplio, tan laureado en los premios Goya, como productor, también como director, debe ser para nosotros y para ti, como paisano, un orgullo que se haya fijado en nuestra tierra. Bueno, con César empecé a trabajar en 2018. César, igual no lo hemos presentado suficiente, pero César es una persona que ha trabajado en cine, televisión, serie, documental. Tiene dos premios Goya. Está trabajando actualmente con películas para Movistar, para Netflix. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Trabajé con él, empecé en 2018 y hasta ahora. Y poco a poco con él y con otras personas he ido creciendo. Y bueno, lo importante es que el cine no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo. Y yo siempre pensé, desde que empecé en esto, que la primera película que hiciera fuera Quinchipiona. Y como trabajo en equipo no solamente con los técnicos, con los actores, sino trabajo en equipo con el pueblo y que el pueblo pueda crecer con el proyecto y que todo esto repercuta positivamente en muchos ámbitos. Ámbitos cultural, educación, promoción turística, etcétera. De hecho, la película se plantea para rodarse fuera de temporada. Es una película que va a mostrar los preparativos del carnaval, aparte del carnaval en sí, los preparativos, el mundo del marisqueo. Es decir, diferentes ambientes, diferentes espacios que son culturalmente muy relevantes en nuestro pueblo, pero que creo que no tienen la suficiente difusión más allá de nuestras puertas. Y que, bueno, eso, que están fuera del calendario turístico, que es algo que es importante para Quinchipiona. Entonces, bueno, lo dicho que creo que esta película no solamente va a ser un crecimiento para mí, para los proyectos que tenemos con la productora y todo eso, sino que también sea algo importante para el pueblo y ojalá sea así y yo estaré muy orgulloso si conseguimos que esto vaya adelante y al final es como una bola de nieve, ¿no? Tú tiras una pequeña pelotita y se va haciendo más grande, más grande, más grande y, bueno, podemos salir ganando en muchos aspectos. Bueno, ya que te tenemos aquí, tenemos que felicitar, antes que nada, que nos lo hemos hecho por volver otra vez a una muestra, como es la del Festival de Málaga, que además lo vas a hacer en dos vertientes, ¿no? Tanto a través del Festival de Cine, no competitivo en este caso de Málaga, y también la fotografía con esa generación lagartija. Cuéntanos cómo ha llegado esto y cómo lo has recibido tú. Pues son dos documentales que entran en la categoría no competitiva. Hay una categoría competitiva y una categoría no competitiva, pero ¿por qué no sea no competitiva? No, 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 es bastante… ¿La selección ha sido? Sí, sí, la selección. Se han presentado dos mil y pico proyectos y, bueno… ¿Es un premio? Sí, sí, es un premio. Estar ahí es un premio. Entonces, bueno, César contó conmigo para la dirección de fotografía de su documental Generación Lagartija, que trata sobre Lagartija Nick, el grupo Lagartija Nick Granadino. Bueno, eso mejor que lo explique él. Generación Lagartija cuenta la vinculación de la generación del 27, la poesía de Lorca, la poesía de Buñuel, que es la poesía desconocida. Luis Buñuel, aparte de un gran cineasta, uno de los más grandes de la historia del cine, era un poeta surrealista, pero esa faceta no se conoce, y Lagartija Nick la ha rescatado. Y al mismo tiempo estaba el de Lomar, quiero decir, toda la influencia de la generación del 27 en la música de esa banda extraordinaria que grabó el Omega con Enrique Morente, que es Lagartija Nick. Castro, quiero decir, aparte de, ante todo, es un gran conocedor de la imagen, es un excelente fotógrafo, como fotógrafo, pero además es un gran director de fotografía, y también he tenido la suerte de contar con él, ya como en el proyecto anterior que he dicho antes, de Fiel a lo Incierto, el documental que hice sobre el cine, no sobre Gonzalo, solo sobre el cine de Gonzalo García Pelayo, y bueno, y luego además Nana, pues Nana es un proyecto que se sale de lo normal, en el sentido de que está ese amor por la fotografía, y cómo Castro transmite a través de imagen, a través de fotografía, cómo conecta con el espectador, y cómo, bueno, nos lleva a otro mundo. Y el otro proyecto, ese es el de Generación Lagartija, y luego está Nana, que es un proyecto documental, que ese lo dirijo yo, y son entrevistas a directores de cine y fotógrafos, que son personas que han sido para mí referentes en toda mi evolución, los quería entrevistar, con algunos había trabajado, con otros no, y les entrevisté sobre sus miedos personales y cómo esos miedos personales han afectado al desarrollo creativo de sus obras, y creo que ha quedado algo bastante interesante y que, bueno, está recibiendo esa visibilidad en diferentes festivales de cine, y en Málaga, que Málaga es como la, bueno, ahora mismo es una de las, sí, de los grandes puntos de los epicentros del cine español, así que nada, estamos muy contentos, claro. Bueno, claro, claro, muchas gracias por recordármelo, está Alejandro Junquero, que es sonidista del proyecto, y luego también tenemos de Manolo Jurado, que hizo el diseño del cartel y del logotipo, y también está Alberto Gil, que no es chipionero, pero es de Cádiz, de la provincia de Cádiz, que ha estado en la parte técnica, en el etalonaje, en el corrección y mezcla, y bueno, sí, sí, claro. Y con el, y con siguientes proyectos a mí me gustaría que estén acompañados de cuanta más gente de chipionero mejor, y esa es la idea, que todo parta de aquí, y todo lo que podamos crecer desde aquí mejor, que no tenga que ser siempre, que vengan productoras de fuera a hacer las cosas, sino que incluso, bueno, sí, puede venir una productora de fuera, pero que el equipo, una buena parte, sea lo más local posible. ¿Y para esas grabaciones de chipionas, se ha puesto fecha ya, o se sabe en el inicio? Estamos en ello, yo creo que es arriesgarse un poco a, todavía, a lanzar muchas campanas al vuelo, estamos trabajando en eso. Bueno, yo creo que ya también de ustedes el porte que lleva esto, ¿no? O sea, echarle aquí la pata a Málaga ya, como chipiana de cine, ya eso por nosotros es muy importante, ¿no? Yo como alcalde que defiendo a mis pueblos los grandes, ¿sabes? Pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda? Pues bueno, ver el proyecto, analizarlo, a ver qué se formula, tenemos de convenio, de colaboración, el tema de la formación, queremos señalizar un poco la ciudad también, con los espacios donde se han rodado otros tipos de películas, hacer otro tipo de actividades, aparte de la propia película en sí, que será un elemento que también nos va a servir de difusión turística, es decir, que son las imágenes, es que es chipiona, no es una película que se va a rodar en chipiona, es una película de... ya lo ha explicado Antonio, ¿no? Y un orgullo para nosotros, seguimos avanzando, pediremos subvenciones por ahí, pediremos ayuda y sacaremos este tema adelante seguro. ¡Gracias!